Y bueno, en el tiempo, al tiempo, ¿no? Vamos a conocer qué es lo que viene el clima para los próximos días. ¿Qué le parece? Buen día, amigos de Excelsior Televisión y bienvenidos a todos ustedes a la sección del clima. Yo soy Samantha Robles y con gusto los saludo este sábado. Y nuestra imagen de Conagua nos muestra toda la actividad de precipitaciones que se va a estar mostrando todo el fin de semana. El occidente norte y centro del país debido a bajas presiones. En el centro occidente desde Guerrero y hasta Nayarit tenemos la onda tropical número 8. La número 9 ya llegó al sur y sureste mexicano. Genera actividad de precipitaciones la península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Y en el norte y centro del país por bajas presiones también continuaremos con lluvia a partir de las 4 de la tarde. Vamos a ver ahora las condiciones hacia el noroeste. Tijuana despierta en 17, la máxima de 23, cielo soleado. Hermosillo sonora con 42 grados. Chihuahua parcialmente nublado 33 y Mazatlán, Sinaloa en los 34. Y cielo nublado. Y aquí en el distrito federal, esta mañana 13 grados centígrados, una máxima de 23. El día de hoy un poquito más de sol, aunque la posibilidad de lluvia no está totalmente descartada. Se incrementa a partir de mañana domingo y hasta el día lunes. En Monterrey, Nuevo León, a esta vez la mañana 22 grados centígrados, una máxima de 33 grados. Cielo soleado, domingo y lunes parcialmente nublado. Continuamos con calor. Vamos a ver ahora en Jodalajara, Jalisco, 27 grados centígrados, 26 domingo, 26 lunes. Y también en todo el occidente centro del país, nublado. Y con lluvia tomen las debidas precauciones. Amigos de los AVENAS, aquí la información. Yo los invito a que se queden con nosotros aquí en Excelsior Televisión. No le cambien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.